¿Por qué los hombres siempre pensáis que sí? Que si una mujer hace algo serio es porque está enamorada o ha sido engañada por otro hombre. Mi madre siempre me decía que mi padre era el ligue de una noche y que nunca formaría parte de mi vida. Y lo acepté. Nunca pensé en buscarlo. Creo que los poetas no estarían muy de acuerdo contigo. Bueno, yo no soy una poeta. Solo soy una mujer. Una mujer excepcional. ¿Excepcional o no? Como mujer no se me permite ganar dinero por mí misma. ¿Por qué, Jaime? ¿Por qué? Todo se me fue de las manos cuando me inculpé al diputado y la historia saltó a la prensa. No me refiero al caso. Me refiero a ti. ¿Qué te pasó? Estabas como loco. Es que no pensabas en otra cosa. ¿Por qué no? Las mujeres podemos ser ambiciosas, luchadoras, talentosas, artistas, además de guapas o feas. Estoy harta de escuchar que una mujer solo está hecha para amar. ¿Qué quieres decir con eso? ¡No os acerquéis! Tranquila, no queremos hacerte daño. ¡Y chocos, quedéis ahí! ¡Nos mováis ahí! Serénate, que somos gente de bien. No lo vais a matar. ¡No lo vais a matar! ¡No lo vais a matar! ¡No lo vais a matar! ¡Quieta! ¿Quién proteges? ¡Nadie! Tranquila. ¡No lo matéis! ¡No lo matéis! ¡Vamos, un bebé! ¡No lo matéis! ¡Vamos, un bebé! Tranquila. ¡Dame, mi hijo! ¡Dame, mi hijo! Tranquila, que no vamos a hacerle daño. ¡Dale, Matéis, por favor! ¡No le vamos a hacer nada! Bueno, no soy un poeta. Solo soy una mujer. Y como una mujer no hay manera de hacer mi propio dinero. No suficiente para tener más dinero ni para apoyar a mi familia. Y si tuviera mi dinero, que no, no. Lo hubiera de mi madre la vez que se maria. Y si tuviera niños, no sería mi vida. Lo hubiera de su casa. Así que no te lo dices y me diga que maria no es una proposición económica. Porque es. ¡Gracias!